Para ti mamá Hoy vengo a traerte Y en un beso darte Mi canto de amor Dulce madrecita Mil veces bendita Para ti mis versos De salutación Ofrenda de mi alma Plegaria de un hijo Que implora de inojo Tu felicidad El cielo te envía Ventura infinita En tu santo día Para ti mamá Para ti mamá Hoy vengo a traerte Y en un beso darte Mi canto de amor Dulce madrecita Mil veces bendita Para ti mis versos Para ti mis versos De salutación Oh penda de mi alma Oh penda de mi alma Plegaria de un hijo Que implora de inojo Tu felicidad Tu felicidad Que el cielo te envía Ventura infinita En tu santo día Para ti mamá Para ti mamá Tus chico De corazón Y en tu suka Cuenta Cuenta Gracias por ver el video.